Los delegados de paz del gobierno de la guerrilla de las FARC lograron un trascendental acuerdo para iniciar la búsqueda de desaparecidos en el marco del conflicto armado. Este arreglo se realiza con el fin de aliviar el sufrimiento de las familias de personas desaparecidas. Con esto el gobierno nacional y las FARC-EP han llegado a dos tipos de acuerdo. En primer lugar, poner en marcha unas primeras medidas inmediatas humanitarias de búsqueda, ubicación, identificación y entrega digna de restos de personas dadas por desaparecidas en el contexto y en razón del conflicto armado interno que se pondrán en marcha antes de la firma del acuerdo final. Y en segundo lugar, la creación de una unidad especial para la búsqueda de personas dadas por desaparecidas en el contexto y en razón del conflicto armado. Esta decisión busca acabar con el conflicto interno en donde han participado guerrilla, paramilitares y agentes del Estado, el cual ha dejado unos 220 mil muertos y 6 millones de desplazados. Por otro lado, los países garantes se mostraron satisfechos por el acuerdo y dijeron que el mismo servirá para superar el sufrimiento de las víctimas.